¿Qué tal? Bienvenidos a La República en la Escuela, este ciclo de entrevistas de la Gran Logia de Chile que se realiza a personajes destacados de la educación pública. Todo esto en el marco de la promulgación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria. En esta ocasión tenemos de invitada a Valentina Quiroga, ella es ex subsecretaria de Educación del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y además es fundadora de Educación 2020. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Valentina, partamos conversando acerca de la implementación de la nueva educación pública, esta ley que ha comenzado a regir, que comenzó su proceso en el segundo mandato de la Presidenta Bachelet y que todavía está en desarrollo, todavía incipiente, en el gobierno del Presidente Piñera. ¿Qué te parece esta implementación que se está haciendo ahora? Mira, la ley de nueva educación pública es una de las leyes más emblemáticas de la reforma a la educación que hizo la Presidenta y, para ser honesta, nosotros, bueno, los que estuvimos detrás de ese esfuerzo hemos estado en general bastante preocupados por cómo ha ido avanzando la implementación. Ha ido avanzando, es cierto, se han ido desarrollando y creando ciertos los servicios locales que estaban comprometidos en la ley, pero la ley obviamente no solamente tiene cierta formalidad, sino que también tiene espíritu, y tiene propósitos de una cierta visión, y en nuestra visión esta es la oportunidad que tiene el país para poder avanzar en un salto cualitativo en la educación, en este caso escolar, pensando en que el propósito, cierto, de la educación pública es garantizar el acceso universal a una educación de calidad, laica, gratuita, inclusiva, que ofrezca ciertas experiencias de aprendizaje significativas, diversas, pertinentes, orientadas a la formación de personas, ciudadanas y ciudadanos autónomos e iguales en dignidad y derecho en todo el territorio nacional. Y eso, entonces, vemos que a veces esa visión más integral, más amplia del rol de la escuela pública en el territorio, que no solamente cumple el propósito del logro de aprendizaje, sino que es una institución del Estado para apoyar el desarrollo del territorio, nos parece que hoy día existe una visión en general relativamente más estrecha. Creemos también que, bueno, hoy día el debate gira en torno fuertemente a pandemia, pero pre-pandemia la verdad es que se habían dado bastantes señales de que aquí esto no estaba contemplado como un área de desarrollo estratégico o prioritario del gobierno. Y eso obviamente nos preocupa, porque desmunicipalizar la educación, para que tengamos una idea, no solamente es de los desafíos más grandes de educación en la historia de nuestro país, sino que, además, yo diría que es el esfuerzo de transformación institucional y cultural, social, más grande de todos los ámbitos de política, no solamente de educación, y por lo tanto el nivel de energía, de esfuerzo que esto requiere, de llamar, en el fondo, y de convocar al país completo en torno a esta tarea, vemos que no es el ánimo con el cual, y la visión con el cual esto se ha estado implementando, donde más bien vemos como el cumplimiento, ¿cierto? La ley del mínimo esfuerzo para dar cumplimiento a lo que la normativa formalmente establece. Así es que, bueno, esa es un poco la percepción general que tenemos, sin embargo, creemos que igualmente en los equipos que están hoy día funcionando, este espíritu existe, así es que esperamos de que ese espíritu de alguna manera pueda sostener, ¿cierto?, este esfuerzo y materializar esta visión a lo largo del país. Ahora, afortunadamente, la ley sí consagra varias obligaciones y, por lo tanto, hay varias exigencias que se pueden plantear, y nuestra expectativa es que esto finalmente sea un salto importante para Chile. Valentina, había varios énfasis que tenía la ley, uno de esos es la inclusión, otro es la igualdad, hay varios énfasis. Coméntanos un poco acerca de estos énfasis, ya nos adelantaste un poco que haya algún, no sé, no sé cómo llamarlo, tal vez lentitud, qué sé yo, en el proceso, pero los énfasis originales que tenía la ley, ¿cuáles son para ti, digamos, los más importantes? Bueno, yo diría que un poco los que acabo, ¿cierto?, de nombrar. Es importante que la educación pública se convierta en un referente para el sistema educacional. Hoy día existe la falsa ilusión de que hay establecimientos o de que el país lo hace medianamente bien, porque efectivamente cuando uno mira el contexto en la región, Chile tiene en promedio mejores resultados, pero la verdad es que el nivel de desigualdad, que tiene a la base también, no solamente desigualdad, sino que también una tremenda segregación, nos hace ver que la verdad es que la realidad del país es muy diversa, y que incluso los establecimientos privados, que son los que en el imaginario público, están conceptualizados como los de mejor calidad, la verdad es que le están llegando apenas los talones al proceso o a la formación a la que adscriben ciertos niños y niñas y adolescentes en países donde los sistemas funcionan bien. Entonces, aquí nuestra visión es que el sistema educacional público es importante no solo por los niños y niñas y adolescentes que asisten a la educación pública, sino porque conlleva e implica un cambio en la forma de gestionar el sistema de educación, a la cual también hay que sumar obviamente al sector privado. Esto significa moverse a una lógica de gestión absolutamente distinta, con visión de desarrollo de los territorios, a partir de las necesidades de la población, poder asegurar el acceso a un proceso de calidad. Entonces yo diría que la calidad es uno de los atributos fuertemente empujados y de los logros que se quieren alcanzar, entendido obviamente en el amplio sentido de la palabra, no solamente en el logro de aprendizaje, sino que en todas esas dimensiones que hoy día, cierto, incluye cuando hablamos de calidad. Y para eso, también justamente por el tema del acceso universal, es que es tan importante que sea gratuita y que sea inclusiva. Hoy día el nivel socioeconómico, cierto, es una barrera de la entrada, ha sido parte importante del motor de segregación que hoy día tiene en el país y por lo tanto esto no solamente tiene que ver con el acceso, me refiero al tema de la gratuidad, sino que también tiene que ver con la visión de que esto es universal, de que todas y todos pueden ir en el mismo espacio, de que es un lugar de encuentro, y no esta suerte de que el que puede pagar 10.000 va con los que pagan 10.000, el que puede pagar 20.000... Es una gratificación demasiado importante ahí, ¿no? En que hay colegios para un segmento muy determinado de la población y eso también genera que ese segmento de la población quede estancado ahí, ¿no? Absolutamente. O sea, aquí se empiezan a generar, de alguna manera, los guetos o tracks, cierto, que se van replicando a sí mismos, entonces todos los que van pudiendo pagar se van como descremando, por así decirlo, y eso se replica después en educación superior, porque los que tienen más altos ingresos asisten a cierto tipo de instituciones de educación superior, y después eso también, después, a su vez, se replica en el mercado laboral, porque obviamente está fuertemente marcado por las redes que uno ha hecho previamente. Entonces, por eso es tan importante, porque esto no solamente tiene que ver con ofrecer un proceso integral a cada uno de los niños, niñas, cierto, y adolescentes que asisten, sino que tiene que ver con una concepción de país distinta. Eso es lo que queremos quebrar, no solamente mejorar la calidad de los procesos y la educación que cada una de las personas recibe, sino porque hay una concepción distinta de construcción de país. Y eso tiene que verse a ser reforzado, ha sido una pelea, fue una pelea muy dura en el Congreso de instalar esta visión, claramente por el actuar del actual gobierno, es evidente que esa visión no terminó de consensuarse entre todos, y espero entonces que la nueva constitución sí sea un espacio para terminar de consagrar este tipo de visión. Y bueno, y el tema obviamente de la laicicidad también son temas que son relevantes, pero yo diría que esos son temas que ya han madurado bastante en el país, pero aquí la idea es que la educación pública tiene que garantizar, cierto, bajo esta misma visión que conversamos, un proyecto en el cual todos pueden ascribir, no puede haber, o sea, es un proyecto educativo que más allá obviamente de todas las particularidades que cada establecimiento tiene, hay un núcleo base que tiene que estar obviamente ofrecido y garantizado a la población en su conjunto. Por eso es tan complejo cuando el sector privado, cuando la educación se privatiza en los niveles en los que tenemos nosotros, y no hay marcos de regulación tan claros al respecto. En Chile en general, claro, puede pensarse que quizás los riesgos de concentración son bajos en el sentido de que prácticamente, claro, el sector privado está lleno de emprendimientos que son más acotados, en el sentido de que las grandes cadenas, si bien existen, son más acotadas. Pero nada hoy día impide que un sector, cierto, quizás ideológico, de cualquier lado, pueda eventualmente comprar, por ejemplo, no sé, los establecimientos asociados a un territorio y constituirse en la oferta. Y esa cuestión es un riesgo, es un riesgo real, y de hecho, por ejemplo, tenemos territorios en el país en donde la educación pública prácticamente no existe. Y durante el gobierno de la Presidenta hicimos esfuerzos enormes por construir nuevas ofertas en algunos territorios, por ejemplo, autospicios, cierto, y otros. Las zonas, por ejemplo, también de Copiapó, si bien tienen oferta pública, también tienen una carencia importante en donde año a año había que gestionar, porque a veces teníamos más estudiantes que cupo. Entonces, es importante moverse hacia una visión de territorio y garantizar entonces el acceso a una educación de estas características. Valentina, en este programa, en la República, en la escuela, hemos conversado con distintos actores relevantes de la educación pública, y una de las cosas que salieron en estas conversaciones era que esta ley que se implementa hace 100 años, que es la Ley de Educación Primaria Obligatoria, en esa época fue un fuerte impulsor de la ciudadanía, de una ciudadanía más educada, y que eso tal vez genera, o es uno de los factores que genera procesos políticos que se van madurando en los 60, en los 70. ¿Cómo ves tú que pudiese construir o fortalecer la ciudadanía que está un poco deteriorada, este concepto de ciudadano, en nuestra sociedad, con una educación pública fortalecida con los componentes que hemos hablado, con educación, con inclusión, con equidad? Bueno, reforzando un poco lo que estábamos ya conversando, yo creo que aquí hay que distinguir dos herramientas, en el fondo. Uno es, que es cierto que es el tema de la educación pública como una de las herramientas del Estado más importantes para poder lograr esos objetivos. Es, o sea, desde todo punto de vista, absolutamente indispensable que el Estado tenga una participación y ofrezca, ¿cierto?, un proyecto que es colectivo, que es considerado cierto producto de un debate y de un acuerdo nacional. Por eso es que la educación pública, la ley de nueva educación pública, no solamente contempla, ¿cierto?, el traspaso o la desmunicipalización de los establecimientos hoy día en mano en los municipios, sino que además también se crea una institucionalidad para crear esa visión nacional. Existe un plan nacional de educación pública que tiene propósitos específicos, que tiene ciertas metas, bueno, debiese tener, creo que el plan que finalmente se terminó aprobando de nuevo, con una visión no muy ambiciosa, pero, en fin, existe una institucionalidad en donde nos dotamos de una visión, ¿cierto?, de justamente de esa construcción, no solamente del aporte a cada uno de los individuos, sino que se aporta a la construcción social. La escuela ha sido, como tú decías, y va a seguir siendo ese espacio más básico y una de las herramientas más potentes que tienen las sociedades para construir sociedad. Y, por lo tanto, esto no solamente la educación pública aporta esos objetivos de construcción de ciudadanía y construcción social a través de los contenidos específicos que transmite a través del currículum, sino que a través también de la forma en cómo se organiza. Uno no aprende a ser ciudadano solo porque alguien te diga qué significa ser ciudadano, sino que uno aprende la ciudadanía en la medida en que la vive. Y la educación pública es una herramienta inigualable, o sea, no hay ni otro espacio en donde uno pueda potenciar ese tipo de formación. Y el segundo elemento, que yo decía que había como dos grandes herramientas que había que visualizar, es justamente el currículum nacional, ¿cierto? Que eso aplica tanto para la educación pública como para la educación privada, porque ahí también están establecidos, ¿cierto? Cuáles son, finalmente, el currículum establece cuál es la persona que queremos formar para cada una de las edades. Y ahí también la formación en ciudadanía es parte de ese proceso. Lo que pasa es que, bueno, eso a veces es difícil de materializar, porque una cosa, cierto, son los currículum que uno prescribe, desde el punto de vista del papel, lo que dice el papel, lo que hay que lograr. Otra cosa es lo que realmente se logra enseñar, y ahí vienen todas las políticas de fortalecimiento y apoyo a las y los docentes para que puedan hacer bien esa labor y a los equipos directivos. Y después lo que realmente se aprende. Entonces, existen esas brechas que son importantes, y obviamente hoy día tenemos una frustración muy fuerte en el sistema educativo, en nuestro país, de que esa brecha es importante en el sentido de que se ha frustrado fuertemente el propósito de la educación. Los estudiantes encuentran que ir al colegio es aburrido, que no es pertinente, que no les hace sentido con las experiencias que tienen fuera del establecimiento, con sus propias historias de vida. Entonces eso empieza a generar brechas obviamente relevantes, y empieza entonces a frustrar esos propósitos. Pero hay un segundo elemento que yo planteaba, cierto, que es esto, que son estas políticas nacionales, que van más allá de la educación pública, que son mandato para todo tipo de establecimiento, y que creo que también hay que tenerlas a la vista. Y que, bueno, forman parte relevante, obviamente, de la agenda educacional. Sí, claro. Bueno, y una de las cosas que también se ve en los distintos colegios especialmente los municipales o los colegios de más casos recursos, es que, claro, los niños ven que las cosas que pasan en la casa o con sus amigos, las experiencias que tú comentabas afuera, se ven muy reducidas en el aula porque no hay herramientas tecnológicas, no está este apoyo que pueden tener los docentes a veces, que implica también invertir económicamente para tenerlo. Y lo vimos también en la pandemia, ¿no? Que los colegios más rurales, más alejados, o algunos colegios municipales, se vieron muy complicados para tener esta educación a distancia o estas teleclases, por decirlo de alguna forma, versus otros colegios que tienen más recursos y que fácilmente implementaron esta situación. Situación que genera también diferencias en cómo los alumnos acceden a la educación. Vimos hace poco una encuesta que salió en el Mercurio respecto del tema, que no recuerdo ahora la institución que la lanzó y que el Mercurio la publica, en donde cerca del 80% de los niños estaban accediendo a sus clases online en colegios más acomodados y menos de un tercio de los niños de colegios más alejados, colegios rurales, estaban teniendo estas clases online. Entonces ahí también hay que mirar para el futuro para ver cómo el Estado se va haciendo cargo de eso también. Absolutamente. Bueno, y uno de los principios que hay detrás del sistema de educación pública es romper justamente con esa inequidad socioeconómica que tiene un arraigo territorial muy fuerte. Entonces hoy día la educación está en manos, bueno, salvo en aquellos lugares donde ya se ha ido desmunicipalizando, pero depende en el grosso del país, aún mayoritariamente en los municipios. Y obviamente entonces está sujeto no solamente a los recursos económicos que tengan los municipios, sino que también sujeto a las capacidades que tengan esos municipios. Y obviamente municipios en donde los territorios son de mayor complejidad, no solamente tienen menos recursos, sino que también tienen menos capacidades profesionales, ¿cierto? Para disposición obviamente de la educación. Entonces este es un proyecto que a la base tiene varios principios y uno de ellos es la profesionalización de la gestión educativa en el sistema público. Justamente para romper con ese tipo de cosas y por lo tanto hoy día el nivel de recursos de la educación pública ya no va a depender del nivel de recursos de los municipios. No es que eso no vaya a existir porque los municipios obviamente van a poder seguir aportando, se dejó espacio para eso en varias materias, lo cual me parece que es súper importante también, pero al menos va a haber un núcleo base y un servicio garantizado que tiene que darse. Y eso me parece que es súper valioso, pero obviamente requiere mucho esfuerzo llegar a eso. Nosotros en la discusión de la ley tratamos de avanzar, así como existe el auge, ¿cierto? Que tiene una lógica de desarrollo de garantías, en el fondo donde el Estado dice explícitamente cuál es la garantía que entrega. Nosotros tratamos en la educación pública de avanzar en ese debate, pero bueno, la verdad es que no fue, no prosperó mucho. Algunas por razones efectivamente que podrían atenderse, pero de alguna forma lo que hay detrás de la ley de educación pública es justamente instalar esa noción, ¿cierto? De que hay una garantía o un servicio que el Estado va a garantizar, que va a tener ciertas condiciones y que se va a implementar con una cierta visión, también, de desarrollo territorial. Y bueno, eso es la expectativa y ojo que esto se da en un contexto de una educación pública que por décadas, o sea, que pasó de ser más del 80% de la matrícula, estamos llegando a los bordes de los 30% de la matrícula, o sea, no hay ni otro país en el mundo donde la educación pública está literalmente desapareciendo. Esta es una ley que debió haberse empujado hace una década, la verdad. Yo lamento mucho la demora del país en esto. Hubo intentos anteriores, pero políticamente nunca hubo los acuerdos, y aquí, bueno, ustedes vieron cómo la presidenta se la juzgó por esta cuestión, todas las complejidades que hubo para todo el paquete de reformas que empujamos, finalmente se aprobó, pero siempre estos esfuerzos son 20% de tramitación de ley, a pesar de todo lo que significó, y 80% de implementación. Hay que persistir en que esto funcione, no hay que enamorarse aquí de los mecanismos, hay que enamorarse de los propósitos, y hacer todo para que los propósitos se cumplan. Pero es una cancha bien cuesta arriba, no hay precedentes para la reforma institucional que implica la educación pública. Además, considerándolo fortalecida, que es la educación privada en este país, viendo tanto proyecto educacional privado de distintas fórmulas, lo que hace tal vez un poco más compleja este proyecto. Sí, bueno, ahora igual, de la mano con la nueva educación pública, también se cambió el marco de regulación de la educación en general, no solamente la privada, ¿cierto? Con esta ley que termina con la selección, que establece la gratuidad, ¿cierto? Y ir avanzando gradualmente en la gratuidad, y el punto en el final lucro, yo diría que eso establece un buen marco de regulación para, en el fondo, ir, algunos dicen emparejando la cancha, y yo creo que más bien establecer la cancha con los incentivos que corresponden al sector educativo, para que efectivamente darle un poco también de equilibrio al sistema. Así es que, bueno, todos son procesos que se están hoy día implementando, y bueno, tenemos hartos años, yo diría un par de años todavía por delante para seguir avanzando en la materialización de todo esto, porque además también se empujó la ley de carrera docente, que también está en pleno proceso de implementación, entonces son muchos los procesos, la verdad, que se empujaron, está todo el tema del fortalecimiento de la educación parvularia, la institucionalidad y todos los temas de educación técnico-profesional, y bueno, todo el tema de educación superior también, donde creamos dos nuevas universidades estatales, centros de formación técnica estatales, más las leyes, ¿cierto?, que también fueron bien comentadas durante la tramitación. Bueno, Valentina, te queremos agradecer tu tiempo por haber conversado con nosotros acá en La Gran Logia de Chile en este ciclo de entrevistas que se llama La República de la Escuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, mucho ánimo a todas y todos los que nos están escuchando, e invitarlos también a apropiarse de estos logros, porque la educación pública no es el logro de un sector político, ni de algunos pocos de los que estuvimos atrás de las tramitaciones, sino que es un logro país, y de todos depende en algún momento, a todos nos va a llegar a que la educación pública se empiece a instalar en nuestros territorios, y que la comunidad se organice, participe, exija su participación, el poder pensar en la educación pública en los territorios va a ser súper importante, la ley contempla esos mecanismos, es importante que todas y todos estén conscientes de eso, porque para que finalmente esto sea realmente una construcción colectiva, y nos permita realmente soñar, y que ese sueño sea, de una vez por todas, se empiece a materializar. Así es que eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Valentina. Bueno, y nos volvemos a reencontrar en otro capítulo de La República en la Escuela. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Chao.